Música Soy beneficiario del proyecto, pues este proyecto ha sido como una bendición de Dios porque anteriormente nosotros teníamos que llevar los teléfonos cada 4 o 5 días, depender el uso, hacer una obra hasta el día siguiente y con esto, eso fue para que eso cambió totalmente la vida de todos por aquí, los que se dieron beneficiados. Con este proyecto tan maravilloso se le mejoró notablemente la calidad de vida a cada uno de los habitantes de esas zonas tan apartadas de nuestro municipio. Se benefició 174 familias, alrededor de unas 600 personas. La alegría, la felicidad que tenía la gente al poder tomar agua, al poder ver una novela, ver un noticiero, cargar su celular, poder comunicarse, o sea, esto no tiene precedentes, eso lo llena a uno de mucha satisfacción. La fuente de financiación de este proyecto fueron recursos de regalías que nos permitieron hacer este importante proyecto y llegar, o sea, cerrar esta brecha histórica que teníamos con estas comunidades. Vivo en la región de La Loma, beneficiario del Panal, así que me siento muy contento porque me ha cambiado mucho la vida en cuestión de la luz, pues que ya puedo cargar mi teléfono, el alumbrado puedo estudiar, puedo leer, es muy importante para mí. Nos mejoraron la vida aquí en este humilde hogar, pues nos mejoraron la vida de todos, de mi familia y la mía. El proyecto tuvo una duración de cinco meses, culminándose prácticamente en el tiempo estipulado y con la satisfacción de que se les entregó a la comunidad y a las zonas más apartadas del municipio. Un proyecto digno, bien ejecutado y que hoy día se está sufriendo la verdadera necesidad que es traer energía a las zonas más apartadas de nuestra comunidad. Gracias a los recursos que vinieron de Regalías, nos benefició grandemente porque gracias a eso pude montar un pequeño negocio de una, digo yo, microemprecia, en tienda. Entonces ahí, a base de la luz, vendo hielo, boli, chicha, jugos naturales, vendo pollo, salchichón. Pues estoy feliz y agradecida. Regalías bien invertidas de manera eficaz y eficiente.